...en este primer seminario hispano-peruano de biblioteconomía y documentación y que también me han permitido volver a Lima y estar con todos ustedes. Bajo el título que ustedes ven en pantalla La Cooperación Iberoamericana de Investigación Bibliotecológica y Documental la acción del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de nuestra universidad completa en el sistema BID voy a exponer la política de cooperación que lleva a cabo y que está teniendo este departamento con Iberoamérica y ni más ni menos que ver la proyección y exponer la proyección que nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación está teniendo en la formación de investigadores iberoamericanos en el área de documentación y bibliotecología Por ello voy a tratar dos puntos Por una parte, la actividad doctoral del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM y por otra, la formación de los investigadores iberoamericanos mediante la participación en distintas reuniones científicas y los programas de doctorado que llevamos impartiendo En primer lugar, en primer lugar, en cuanto a la actividad doctoral del Departamento de Biblioteconomía decir que este punto se inscribe en el campo de evaluación y diagnóstico de la investigación en documentación Algo que llevamos trabajando bastante tiempo en nuestro departamento y que por tanto, en este caso, solo nos vamos a centrar en la formación de nuestros investigadores y todo lo relativo a todos los investigadores Vamos a conocer un poco la formación de nuestros investigadores ver la trayectoria y trascendencia que estos investigadores y que estos formadores están dando y produciendo para controlar y, vamos, más que controlar medir el crecimiento de la productividad científica en el área de documentación Por ello, lo que nos interesa es observar el comportamiento de un grupo de 11 directores, doctores, profesores doctores que a su vez son directores de tesis doctorales ver, digo, el comportamiento de estos 11 directores analizar un poco la relación que existe entre el director doctorando analizar a su vez las líneas de investigación que se llevan a cabo en las tesis doctorales analizar un poco como objeto final ver un poco la existencia de focos de investigación o líneas de investigación y escuelas científicas o grupos de investigación que se están formando en nuestra universidad y con las universidades españolas y ya integramos a su vez las universidades iberoamericanas En primer lugar, decir que en la actualidad el departamento del que estamos tratando cuenta con 45 profesores 31 son los doctores y de esos 31, 11 estamos dedicados a la dirección de tesis doctorales No voy a exponer ese cuadro de profesores las actividades académicas o el grado académico que estos profesores tienen en nuestra universidad porque ustedes van a tener el texto de la ponencia donde van a aparecer todos los detalles y van a completar un poco las directrices o trazos que yo voy a dar en esta exposición Solamente he detallado en la pantalla como pueden ver ustedes los directores estos 11 directores a los que nos estamos aludiendo que son miembros actuales de nuestro departamento 11 directores de tesis doctorales donde reflejamos o relacionamos número de tesis doctorales que ha dirigido cada uno año de lectura de su tesis doctoral año en que han iniciado su primera dirección en una tesis doctoral tesis doctorales que son del departamento nuestro de biblioteconomía y otras tesis doctorales que pertenecen fuera de nuestro departamento podemos hacer